que les dedico a todos ustedes París. Diciéndome los dedos, echándote de menos Tu risa anticipada, tu voz de madrugada Diciéndome que estás pensando en mí Nos vemos en París Es que me gustan demasiado tus besos Y me desvelo aquí pegado al computador Más de mil veces veo la misma conversación No pasa pronto, el tiempo se ha hecho tan lento Con tu recuerdo me tropiezo en el comedor Y yo prefiero cocinar solo parados Y camino por ahí, persigo los momentos, las fotos que tenemos Sentados en el tren, la nostalgia sabe así Qué vulnerable estoy, te siento hondo hasta en los huesos Tu voz de madrugada Diciéndome que estás pensando en mí Nos vemos en París Nos vemos en París Es que me gustan demasiado tus besos Y me desvelo aquí pegado al computador Más de mil veces veo la misma conversación No pasa pronto, no pasa pronto No pasa pronto, el tiempo se ha hecho tan lento Con tu recuerdo me tropiezo en París Y me desvelo aquí pegado al computador Más de mil veces veo la misma conversación No pasa pronto, el tiempo se ha hecho tan lento Con tu recuerdo Y yo prefiero cocinar solo parados ¡Bravo! Muchas gracias a Celebrity Chat by Movistar por invitarme, así que no se olviden de suscribirse a las páginas de Facebook, de Instagram y de participar en todas las actividades que Celebrity Chat les ofrece.